Aquí seguimos finillos. Oye, con esta canción, quiero que me levanten las dos manos y me lo dices un aplauso para Dios. Oye, me gusta ese desorden, pero sin problema, así que Dios los bendiga a todos. ¿Cómo dice? ¡Oye, me gusta ese desorden! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!